Cuando nuestro pasado corría el riesgo de ser olvidado, un hombre descubrió que somos herederos de grandes civilizaciones y restauró para siempre el orgullo de nuestro pueblo. Panamericana Televisión, en su serie, Hombres de Bronce, presenta Charuco, la historia de Julio C. Tello, el padre de nuestra arqueología. Este domingo 26 a la 7 por Panamericana. Gracias al auspicio de Telefónica del Perú, Concordia.